Muy bien, bienvenidos hermanos azules, el equipo de Cruz Azul hoy la verdad es que si no es una es otra, están buscando pues si la posibilidad de tratar de cerrar algún fichaje todavía en esa parte del equipo y es que el equipo de Cruz Azul busca todavía a un goleador de la Liga MX en el radar de Cruz Azul y es que la entidad cementera trabaja a marchas forzadas en la contratación del delantero oficialmente el mercado de fichajes está por cerrar aproximadamente el 31 de agosto a las 12 de la noche, entonces hay todavía alguna oportunidad, hay algún interés hoy por parte de estos futbolistas, de estos clubes y vamos a hablar hoy por supuestamente estas noticias que se han dado y es que Cruz Azul, reitero, busca desesperadamente la contratación de un jugador luego de que por ahí Ibercambindo no ha tenido el fútbol que se necesita, no ha tenido el fútbol que se requiere y obviamente esta situación pues no deja de ser importante en el equipo y es que se ha hablado mucho el tema también de Santos Borré, le digo yo y este con el tema de Santos Borré pues bueno, definitivamente si fue un tema complicado fue un tema difícil, no se ha podido concretar su negociación, al parecer dio una negativa pero significa que Cruz Azul va a intentar a ir un poquito más al frente por este futbolista, así que también muchísimas gracias por estar aquí presentes y platicar de la playera de Cruz Azul que como un dato histórico es la playera que únicamente tiene dos patrocinadores y yo creo que eso le ha dado un super mega plus para esa situación y si todavía no te haces de ella pues si te invito a que te lances aquí abajito en la descripción de este video porque nuestros amigos de camisetas fútbol nos la han dado un precio, la verdad es que irresistible lo único que tienes que hacer es entrar aquí a la descripción del video, entrarle en el link y utilizar al finalizar tu compra con mi código FUTBOLMX que también está aquí en la descripción con eso te vas a poder llevar, la verdad es que a un precio increíble estas playeritas y por si fuera poco pues te vas a poder concretar de esta opción importante en el club entonces eso es un poquito lo que se mueve por parte del club, ustedes pues déjenlo aquí abajo en el tema de los comentarios sobre qué es lo que piensan hoy de esta situación y pues obviamente desearlo mejor en esta parte para el equipo entonces esto es lo que se mueve hoy por parte de la escuadra, también junto con ello pues bueno consideramos importantísimo esta plática de esta playera también y bueno en el equipo de Cruz Azul definitivamente reitero el tema del delantero ha sido latente ha sido importante de tratar de cerrar algo ahí en esa situación y bueno ojalá que pueda haber esta opción importante en el club ahora también junto con ello pues bueno hoy se habla muchísimo de esta opción, de esta oportunidad y pues está el tema de la posibilidad de igual manera de buscar a Juan Ignacio Dineno ha sido una situación latente hoy respecto a esta posibilidad digo hoy el equipo ha estado buscando por todos lados el tema de Dineno que bueno no ha tenido mucha actividad en el club de Cruz Azul y eso pues ya lo coloca como una opción importante para con el equipo así que pues sí, vamos a ver qué tal, cómo se viene esta situación y ya veremos pues cómo se da este tema así que bueno por lo pronto pues agradecerles, muchísimas gracias hoy por el favor de su atención obviamente pues no se olviden de dejar su like, de comentar, suscribirse y compartir y ya nos estaremos viendo en otra de estas emisiones así que pues sí, cuídense bastante, cuídense muchísimo, que estén de lo mejor y hasta la próxima emisión nos vemos en otra y hasta luego chicos antes de terminar también invitarles bueno vamos a tratar de hablar del tema de un nuevo técnico digo hoy sabemos que Joaquín Moreno está de Interinato pero vamos a tratarlo en otros videos ¿vale? vamos a tratarlo en otros videos y el tema también de Harold Preciado que ha sido pues una opción latente hoy para el club entonces ojito, nos vemos en la próxima, hasta luego, cuídense muchísimo, chao chao